Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Cortés y trabajo en marketing desde 1994. He visto crecer y transformarse a Internet década tras década. Hoy les quiero presentar un fenómeno cada vez más común en el Internet moderno. El empresario Pyme que tiene Facebook, pero que jamás hizo el curso de Facebook, el que tiene Twitter, Instagram, TikTok o cualquier otra plataforma, pero que en lugar de capacitarse, se metió de cabeza sin ningún tipo de educación digital, entendiendo erróneamente que el marketing digital funciona clonando lo que se hace por fuera de Internet. Ese empresario viene cometiendo año tras año una serie de errores graves. Y el más importante es caer en la trampa de las grandes compañías tecnológicas que no son otra cosa que vendedores de algo. Cada quien vende lo suyo. Facebook vende sus cosas. Google vende las suyas. Microsoft hace lo mismo de distinta forma, pero al fin y al cabo vende lo suyo. ¿Qué es lo que están comprando y qué es lo que deberían comprar? Analicemos esta gráfica que nos muestra un comportamiento en materia de tráfico hacia un sitio web. Un sitio web sin visitas es un lugar yermo, por lo que el tráfico es la métrica base en materia de web analytics, analítica web. ¿Cómo es posible que la compañía de la gráfica pase de 17.000 visitas al mes a 4.000 visitas en solo dos meses? Como el proyecto de la gráfica lo conocemos a la perfección, podemos decir con autoridad que lo que les ha sucedido es que ese tráfico es pagado. En la medida en que redujeron la inversión publicitaria, el tráfico también se redujo. Cuando lo incrementaron, el tráfico también se incrementó. Se han vuelto esclavos de la inversión publicitaria. Esa misma situación la vemos todos los meses con distintas empresas que repiten una y otra vez ese patrón. ¿No sería maravilloso lograr resultados similares o mejores a los de los meses buenos sin tener que pagar? ¡Claro que sí! Entonces lo que debemos dejar de hacer es articular estrategias que nos obligan de forma exclusiva a invertir dinero en publicidad. Y lo que debemos hacer es aprender posicionamiento, motores de búsqueda, SEO. Aprender a generar de forma orgánica tráfico a nuestros proyectos web. Este es el momento correcto para volvernos expertos en nuestras propias marcas.